Música Muy buenas habitantes del abismo y criaturas del mismo Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radical Abis Y hoy en este caso Como casi siempre que subo videos de tutoriales Es cuando estoy farmeando ¿Por qué? Porque es cuando estoy yo pensando en las estadísticas En cómo ganar más dinero En cómo acortar los tiempos de X cosas De cómo hacer una inquisidor Cómo hacerla más rápido De dónde sacar más farmeo ¿Me entiendes? O sea, un poco de todo Pensé un segundo Que tenía la órbita De la Vigiland Que ayer salí a piratear A ver Y salí a piratear Y me fue rarillo Ahora, si quieren después les comento al final Pero para no estar liándole Vamos a lo que vale Y bien Cuando estoy farmeando Como ahora Me pongo a ver todas esas cosas Entonces cuando A mí me sale la idea Para decirles a ustedes Cosas que yo sí sé Y que las hago todos los días Pero que no caigo En que son Cosas que solo yo hago Por ejemplo A lo mejor Me explico Estaba mirando Aquí mientras farmeaba Una anomalía pequeña De nivel 10 Que no me supone Mucho problema Con dejar un reparador Tengo suficiente Para poder ir entrando A lo que viene siendo Las habilidades Planetología Y voy poniendo todo al día ¿No? Eso es lo que yo hago Mientras estoy farmeando Normalmente O sea Cuando son cosas fáciles Pues la dejo así Sin mirar ¿No? Como todo el mundo Creo yo Entonces claro He estado viendo Yo entro mucho A intercambio de puntos De lealtad Este intercambio De puntos de lealtad Se consigue Haciendo Aquí no hay estaciones NPC Las estaciones NPC Son las que el propio juego Tiene ya puesta Entonces Tú tienes que estar En una estación NPC Para poder entrar A los juegos de arena ¿Qué es eso De los juegos de arena? Obviamente Ya casi todos lo saben Los que no lo saben Porque soy nuevo Y por eso también va Este vídeo Para los que soy nuevo Y para los que son veteranos Que no se habrían dado cuenta De esto Bien Yo Cuando empecé Cuando salí Lo de la arena Realmente Lo que estábamos jugando Era Porque queríamos Conseguir Los Los escombros De la De la facción Mordum Legion Y Ya que yo estoy un poco Trabado hoy ¿Cómo se llamaba hasta ahora? Y de los Zoe De los Sister Zoe De los Zoe De los Sister of Eve Que se resume en Zoe Perdónen ¿Vale? Perdónen Me trabé No sé ni por qué Bien Entonces Nosotros jugábamos Para eso Realmente Los puntos que conseguíamos No importan Realmente Lo que necesitamos Llegar Era al máximo nivel De rango Dentro de la arena Para poder desbloquear El mercado oculto De lo que son Los restos De los Zoe Y de los Mordum Legion Esa es la idea Esa es la idea real ¿Vale? De por qué La gente jugaba A eso me refiero A lo que viene siendo Los juegos de arena Bien Lo que muchísima gente No se dio cuenta Es que el juego Puso Cosas muy chetadas Dentro de ese mercado Que casi nadie coge E incluso Están baratas En puntos Yo ayer estuve Flipándolas Sinceramente Habían cosas Que valían 400 300 millones Y me valían Una porquería De puntos Me valían Menos puntos De lo que me va a valer Un escombro De los Zoe O de los Mordum ¿Por qué digo Todo esto? ¿No? Para que ustedes Investiguen un poco Que es lo que les Intento enseñar yo No tener que decirle Yo todas las cosas Sino que ustedes Investiguen Y me pongan Un comentario Mira Radical Descubrí esto Tal ¿Me puedes hacer un vídeo Tal sobre esto? Como hizo Freddy Por ejemplo Que era una cosa Que yo no había caído Sinceramente Y gracias al comentario De él Ustedes van a poder Ganar el doble O sea Todo el mundo Me refiero Que haya visto el vídeo Los que no Pues No han tenido Ni siquiera Esas ganas De ganar más Bien Entonces Me quedé pensando En eso Digo Vale La gente Ahora mismo No está explotando Lo que viene siendo El mercado de la arena Es decir Solo un grupo Muy pequeño De pilotos Que tiene Multicuentas O que ya está Muy alto el nivel Se está dedicando Realmente a esto Y está poniendo a vender Lo que son los escombros Los escombros Ojito Lo que estoy diciendo Hay muchos otros objetos Que no se están poniendo A la venta Y que son muy chetados Y valen mucho dinero Realmente Y ahí es donde Quería llegar yo Déjenme un momentito Que entramos aquí otra vez Vamos a centro de comercio Bien Yo aquí tengo 569 mil puntos No suelo jugar Mucho en la arena Y suelo comprar Lo justo y lo necesario Es decir Yo siempre venía aquí Pero para comprar Los nanonúcleos Por ejemplo Ahora quería Un nanonúcleo Para mi domini Y entonces Para no coger El nanonúcleo morado Ni estar comprando Ninguno En En hit Que me vale Casi 200 millones Una cosita así Pues Busco por aquí Que tengo puntos Suficientes Los puntos Por los que andamos Jugando En la arena Obviamente Entonces Es una forma de negocio Es como farmear Igualmente Venimos aquí Por ejemplo Domination Porque un pos quemador Grande ¿No? Domination O sea Fíjense bien ¿No? No hay ninguno En mercado Ni uno ¿Por qué? En este caso Tiene su lógica Hay algunos Ítems Que no vale la pena Ni siquiera Cogerlos de aquí ¿Por qué? Porque sus estadísticas Son menores Que las de un pos quemador Azul Y los pos quemadores Azules De las que salen Desde espejic Y todo eso Son muy baratos Ahora mismo Porque la gente Lo que quiere Es conseguir Los pos quemadores Azules Tipo B Y como hay Mucho tipo A Mucho tipo C Perdón Que son los azules Normales Pues la gente Ya los vende Super baratos A no ser que Hay una escasez real Como pueden ser Los pos quemadores Los micromotores Pequeños Los micromotores Pequeños Valen 60 70 millones Y tú dices Pero vamos a ver Estás loco Que eso Porque hay una escasez Muy grande No hay gente Que sepa hacerse Esas anomalías O no están Yendo a hacer Las de Adderpade Con lo cual Se crea La escasez Bien Eso está claro Como la estadística De su homólogo azul Es mejor Que la de este Los que si se han dado cuenta Los que Los pocos Que si juegan arena Y están farmeando De arena Pues No Ni siquiera lo compran Ahora Si hubiera mucha gente Jugando a la arena Y farmeando De esa forma Porque yo lo que estoy haciendo Ahora mismo Matar estas naves Esto es una forma De farmeo A la que yo denominé Farmeo estático O sea Esto es un farmeo Básico estático Hay un vídeo Donde yo explico Los tipos de farmeo Según mi forma De jugar Aunque yo Aunque creo que es Para de todo el mundo Porque yo hice Un análisis genérico Entonces Yo en esta forma De jugar Lo que hago es Activo el recolector De Yatarra Me quedo quieto Mato a las naves Es un farmeo Tranquilo No voy a sufrir Problemas Es fácil Voy a sacar Un buen bounty Porque la corporación Tiene un montón De bonificaciones Etcétera 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 No Pues jugar en la arena Es lo mismo Es otra forma De farmeo Especializada En Bien Entonces yo quiero Ponerles un ejemplo A ver si Si consigo Que me salga Otra vez así Un objeto Que sea Por ejemplo Federation Navy Ogre Esto es un drone De facción Realmente Mira Ole Me salió aquí Uno Mira Esto es un drone De facción De la Navy Ogre Mira cuánto vale 340 millones Ay que me da algo Jodio Y entonces yo Lo cambio Por los puntos De lealtad Ahora tengo 400 millones Aquí en mi mano Si yo quiero Creo que ya no puedo Comprarlo otra vez O si Si me vas a comprar otra vez Compro otro Uy Claro Solo te deja comprarlo Una vez Vale Eso ya yo lo sabía Entonces Que les quería decir Yo con esto Que jugándole Simplemente en la arena Intercambiándolo Por los objetos Que de verdad Tienen un alto valor Ustedes pueden llegar A sacar Mucho más dinero Que en un farmeo normal Lo que pasa Que son cosas Ocultas A la mayoría De las personas Y si se han dado cuenta Se lo han callado Se lo han callado No han dicho nada A nadie Y se han forrado Cabrones Yo se los estoy diciendo Ahora Después de dos años No se cuanto lleva La arena puesta Y ya Pero Hace un año Por lo menos Se puso la arena Y bueno gente Eso es para que tengan Un tip económico Me gustaría Comentarles No se si lo uniré Con este O con otro Sobre el tema De las naves Nemesis Este quiero que sea Un video charlando Voy a ver Cuanto duró Esta primera parte De explicación Puede ser un corte Y si es muy grande Pues nos vemos En el siguiente episodio Y si no Pues os veo ahora Sabíamos que lo queríais Sabíamos que lo esperabais Y por eso Os traemos Nuestro nuevo modelo Corporación Serpentis Os trae La Vigiland La combinación De distancia Velocidad Redificación Hacen de este modelo El crucero más polivalente Y temido A los combates PvP Deja de ser observado Y conviértete En Vigiland Este anuncio Patrocina el siguiente espacio Hemos inventado Lo más innovador Y sorprendente En tecnología armamentística La primera Fragata dronera A la venta En New Eden Este portento de invento Y su velocidad Que rivaliza A las demás fragatas De fracción Permiten a la UO Ser una celeste Casa dronera Sus misiles y drones Hacen de esta labor Algo rápido Y sin complicaciones La variación De drones Acelera en romper Diferentes tanqueos Así como Al no desarrollar Redificación Permitimos poner Más disruptores Cazando hasta Al más asturdo piloto Gurita No se hace responsable Del uso de la war En Low High Ni en High School El terror De New Eden Los valerosos Suspiran De temor Nuestro modelo Es el más completo De todo el universo Las invenciones En neutralización Absorción De energía Y nuestra alta capacidad De ratificación Han conseguido formar Un depredador Sin igual No hay modelo Motivo para pensar Que es incapaz De algo Bueno si De quedarse En una estación Tranquila Si tu objetivo Es no ser El objetivo Esta nave Espantará Hasta los acorazados Con la garantía De Blood Radio Con la garantía De Blood Radio ¡Suscríbete! 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 La llamada ante un reto mayor precipita al lobo solitario al combate. Él es el temido y respetado por los enemigos. Su distintivo camuflaje le hace un ejemplar único. Sus mandíbulas inquebrantables e ineludibles. Inmovilizando el objetivo, evitando su huida, mordiendo sin cesar. Su mordisco no es el más letal, pero su audacia le precede. Y sobre todo, es el jefe de todos sus similares. ¿Te gusta la velocidad? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta ser respetado? Observa ya tu Dark Devil Serpentis. Solo disponible para los mejores. No es el tan de tuviste después. Lo Hormón titular del Metal. El es el julio. Te gusta ya tu amo. Sigre.